Se cruzaron el puente, se cruzaron el charco, directamente desde la vecina provincia del El Chaco, desde Resistencia, toda la música en vivo de La Vuelta. ¡Vamos! Comenzó a volar y ver, lo que no quiere, decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber, si es algo que tú, pura se enervé, en la tentación se hace fuerte. Y me senté frente a la cor, inventé una cuenta nueva, puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela. Te mandé mensajes lindos, por privados dulces versos, y me dé un amor divino, y justo ahí, ahí me sorprendo. Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó, y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío. Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor, escribiste mi nombre y un corazón, y ya ninguna duda en mí quedó. Dijiste no, 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 y una lágrima por mí cayó, y fue tanta emoción, al ver que tu amor era mío. Dijiste no, 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 que ya tenías un gran amor, escribiste mi nombre y un corazón, y ya ninguna duda en mí quedó. Dijiste no, 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 y la lágrima por mí cayó, y no, no, y la lágrima por mí cayó. Siguiendo el ritmo Ahí va Y vamos a seguir con las palmas arriba A ver toda la gente del estudio Palmas arriba, las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba con sabor Sonando en vivo de resistencia para todos ustedes La vuelta Y se lo vamos a secar para Ramón Salazar Este próximo tema Ahí va Suena Haga la paz para Jime, Ámbar y Arita Martina y Lore Ahí va Como dicen ustedes, vamos Duermo para antiso ya Con la noche por testigo No te miento cuando digo Este amor es de verdad Yo te quiero recordar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Como dice Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Sabor Como la mueve Como la goza Como la mueve Como la goza Como la mueve Con todo el ritmo de la vuelta Con todos ustedes 13 Max en vivo Siguiendo el ritmo Por primera vez Aquí en Corriente La vuelta Esperemos que sean muchas más Y vamos a presentar esta canción Hace muy poco lo grabamos Con videoclip incluido Esto que se llama Que gano olvidándote maestro Suena así Vamos Puro sentimiento Esto para vos guise Tu banda La vuelta Lo intenté Y fallé No está en mí Olvidarte Me siento aquí Abrazándome Respirándome Temblando sobre mí Es así Y aunque te fuiste No me suelto De ti ¡Uy sí! Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Que gano olvidándote No quiero cerrar estas heridas No quiero curarme del ayer Prefiero llorarte un día de vida Soñando que piensas en mi vida Soñando que piensas en volver Mucho cariño Mucho cariño eh Un chico banda M también Mira Sabor Ahora sí ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos Así es, bueno 36, 25, 199, 2, 19 Después 37, 21, 43, 74, 23 Ahí está Redes sociales por supuesto también El Facebook, La Vuelta, La Vuelta Y Instagram, La Vuelta, guión bajo 22 Le mandamos un abrazo enorme Un saludo muy especial Para un tal Ramón Salazar ¿Lo conoce o no? Así es, un gran amigo que tenemos ahí Manager de La Vuelta Ramón Salazar ¿Cómo? Ah, mirá Ando invitado Dice que está esperando Ramoncito con un asado Gracias Ramoncito Gracias No, me invitó Da la vuelta, guise, dice No, me invitó, en serio Me invitó Preguntale si va a cobrar Para toda su familia Un abrazo Un abrazo enorme Bueno, girando Por todos lados A full, gracias a Dios Resistencia, corriente Todavía estamos de a poco entrando Sí Bueno, espero que después de este programa Tengamos mucho baila Queda por corriente Seguramente que sí Así que ahí estar atentos Anotar los teléfonos De contacto de la banda Porque la verdad que suena Muy, muy bien Para bailar Para disfrutar Casamientos, cumpleaños Divorcios Reconciliaciones Todo eso Todo Metemos todo Y encima Se van a ir con una internante nueva Porque recién Estaba probando el Octa Pack Me encanta ¿Será que me sale? ¿Cómo te fue? No sé, querés probar A ver Probale, a ver No sé Voy para allá Voy, voy Ahí voy Permiso, eh Permiso Permiso Acá no trabaja el que no quiere Claro que sí A ver A ver A ver ¿Sale o no? A ver En vivo, en vivo Sí, ahí está, en vivo Bueno, más o menos Muy bien, señoras y señores Más o menos ¿Estás nominada? Ah, no Un 6 Un 7 Bueno, ahí está Ay, contanos Contanos ¿Qué tenemos ahora? Contanos Se quedan con nosotros, por favor Porque se denuncian Claro que sí Atención Le vamos al final, Day ¿Nos vamos? Ay, nos vamos a Nos encontramos el próximo sábado Si Dios así lo permite Chao, Day Chao, Guise Buen fin, ¿eh? Igualmente, igualmente A disfrutar Y nos vamos a Gracias a ustedes muchachos Muchísimas gracias Gracias, gracias por estar Increíble lo que suena Esta banda Y nos vamos a ir bailando Por supuesto Con la música De ellos Desde Resistencia Chaco La vuelta Vamos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque mañana te vuelvo a encontrar Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Ya la vuelta Vamos Con sabor A toda la gente de Resistencia Con mucho cariño Con la vuelta A todos los familiares De los músicos Con la vuelta Con mucho cariño Amigos Seguidores Seguidores Ahí va Sigue, 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 sigue así Con sabor Seguimos con las palmas arriba Sigue, 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 sigue Vamos a sacar el próximo tema Para Ramón Salazar Ahí que está con el asadito A punto de estallar Con unos temas clásicos Para todos ustedes Que sigan bailando corriente Ahí detrás del televisor Bailando, moviendo y haciendo palmas Esto que va a sonar Suena Y dicen más o menos así Vamos Un, dos ¡Eva! Con sabor ¡Eva, fuea! Ahora sigo el sonido también Mucho cariño ¡Eva! ¿Qué buscas aquí? Es lo que pretende Viniendo a mi casa Y mi puerta toca Que no te bastó Verme por los suelos Regando a tus pies Que no me fueras a dejar Así Retírate ya No quiero que salgas Y te vea la que ahora Ya tengo en tu lugar Viví equivocado Leyendo que nunca yo iba a querer Como te guía a ti ¿Y para qué negarlo? Decirlo tú Me apunto De tirarme el vicio Nada más por ti Pero puedo Cambiarlo Es que la tengo a otra Que por coincidencia Se parece a ti ¿Y para qué negarlo? ¿Y para qué negarlo? Si estás con su terreno Ya que no la escriba Que enclamaste en mí Con ella vivo y vuelo Ni por ti ni por nada No voy a cambiarla Como dice corrientes Bien fuerte Alicante de mí Enganchaditos de la vuelta Recordando Díganse pocas Tú llegaste a mí Cuando vengo Eres luz de abril Y un tarde gris Eres juventud amor Dolor fulgón de sol Traguiste aquí Tu juventud Cuando lo estoy Y entre cantilejas Te adoré Y entre cantilejas Yo te amé La felicidad Que diste a mí Vivir Se fue No volverá Nunca jamás Lo sé Muy bien No, no, no No, 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 no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Una más, una más Y nos ponemos más Vamos Vamos entonces Con un tevita más A pedido hoy Del público Sigamos con más canciones La vuelta Y esto dice Para todas las tradicioneras De corrientes ¿Puedo? ¿Puedo? Algo dice Esta noche saldré A emborracharme Andaré por las calles De esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor Por lo que fuimos Por calmar Lo que marcó Tu traición al dejarme No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste Y quiero jurarme De esta herida Amor Cano para desangrarme Y me voy a quedar En el bar Solo para olvidarte Cantineros Y no otro tequila Que evita mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste, mi amor? ¡Baila, Guille! No pretendas que yo Vuelva a buscarte Porque es mi corazón El que rompiste Y quiero jurarme De esta herida Amor Cano para desangrarme Y me voy a quedar En el bar Solo para olvidarte Cantineros Y no otro tequila Que evita mi herida Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 ay Amor, amor ¿Por qué me engañaste? Vea, vea, vea Sígane nomás Con sabor Una vuelta Chau Chau, chau